3, 2, 1, tiempo Tu carrera como tu polo, o sea, indecide Pero mira, mi letra improvisada Recuerda que un título en las manos A ti no te hace nada Mira, mi letra del Valle Finciando campeón de la Sudamericana Y sus jugadores pateando latas en la calle Habla bien, habla huevadas dentro de la instrumental Por eso es que tu historia siempre lleva el fatal Entiende, porque alucinas que te asquilo Por ser un chivolo, por poner espirabocas, junior Pero, sabes, bebé, hables de fútbol Este no puede conmigo, lo mando en el fútbol Mira, claro, mi ritmo es más certera Como ser peruano, alguien que no alienta 90 minutos En una bombonera Oye, cállate, porque eres idiota y yo te gano Yo soy el emperador de Brasil, a mí me dicen artiano Tú que vas a saber de fútbol, fútbol de los 90 Por eso es que cuando improviso mi estilo se incrementa Mira, claro, este no me gana Yo soy como Pelé, tú eres Neymar Solamente mueves tu pelota porque te den plata Mira, sabes como yo te explico el destino Soy guerrero aliento a mi gente en todos los camerinos Oye, mira, porque alucinas que este tipo Por eso es que tú tan solo sigues estereotipos ¿Sabes por qué yo soy Neymar en Brasil? Porque soy un líder y te sé cómo manejar a mi equipo Piempo, tiempo, tiempo Gracias.